Hola, oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Volta ¿Te escucha bien? Bueno, antes que nada vamos a agradecer a al Dio por la movida otra vez organizando el grupo para que se ofrecen un poco a la banda de acá ha sido un aplauso para el Dio por favor y segundo un aplauso para el corcho que hace el aguante con el sonido que hace que se escucha bien así que un aplauso más nos sumamos al aplauso de mí y ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! No hay tiempo perdido, buscando una razón No hay pena, no olvido, cierto está en tu corazón Cierto está en tu corazón, de ir para adelante Y de escuchar falsedadé, saca tu pulga constante Saca tu pulga constante, y escuchar esta mi canción No te engañes, compañía, deja salir esa pasión No te engañes, 여기까지 la잇, saca tu pulga constante ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Bueno, lo último, dos, una más. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por el aguante siempre. Muchas caras. Que me da mucha alegría verla. Que me da mucha alegría verla. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias!